El Parque Centenario es un lugar emblemático para los quildoseños, por eso les preocupa el abandono en el que se encuentra. Las baldosas son un claro ejemplo de ello. Esto no se llama parque, o sea, esto es como, o sea, para hacer una representación de la capital del Chocó y estando en una cosa tan espectacular que es el mejor sitio que tenemos aquí en Quildó, que es el muelle, la iglesia y el banco, este parque debía tener un mejor estado, o sea, debía tener unas mejores condiciones. Mire, o sea, ¿por qué tú no llamas parque? Aquí se puede asientar, cualquier niño viene a jugar, aquí se puede asientar en tantos huecos que tiene este parque. O sea, que no llamemos parque a esto. Franklin le pide a la alcaldía de Quildó el mantenimiento del parque. Al menos le pregamos un poquito de atención a las cosas estratégicas que tenemos aquí en el Chocó. Lo que se puede mostrar en el Chocó, le pongamos más atención, porque no es justo que venga un turista aquí a Quildó y se dé en cuenta del mal estado que está todo un parque central. O sea, eso es horrible. Verdaderamente que no merece este estado que le estamos dando al parque. Todo parque, por lo general, tiene su mantenimiento. Debe tener un presupuesto de mantenimiento cada año. Pues, lógicamente que las cosas se van deteriorando, pero a medida que se vayan arreglando, se le vayan dando mantenimiento, se va mejorando. Daminson lamenta que el Centenario, siendo uno de los pocos espacios de distracción, esté en condiciones reprochables. Está muy bastante este yodado. Le falta mucha atención al parque Centenario. Que los pongamos de acuerdo y organizen las partes que necesitamos recrear con los niños. Que en las otras partes no se ve estos lugares así de yodado. Aquí les cobran un impuesto por todo y no organizan las partes que necesitamos estar recreado con la familia. Los habitantes esperan que las entidades competentes hagan algo para rescatar lo más pronto posible el Centenario. Para CNC Noticias, Paola Cantillo.